...complicado en el departamento que tiene que ver con los incendios en la sierra. Hemos vivido uno de los momentos más críticos, digo, en la historia del valle, porque los incendios han generado... Fue el incendio más grande en la historia del valle. La cantidad de hectáreas, hoy hablan de 6.000 hectáreas, nosotros... Pero esas 6.000 son tomadas de un satélite, medidas del satélite. Las hectáreas, con el sé que nosotros tenemos montañas que suben hasta 2.000 metros de altura, y estamos hablando de arriba de 12.000 hectáreas. Eso significa que se ha quemado el monte, el pulmón verde que tenía San Juan, y ha producido el lógico desastre en los productores ganaderos de la zona. Los estamos asistiendo junto con el gobierno de la provincia y trabajando para eso. En ese sentido, usted me decía, se quemó el pulmón verde, también producto de la gran sequía, porque había mucho pasto seco. Nosotros decimos que el cambio climático nos está enseñando a vivir situaciones nuevas. Una es esta, porque a esta altura nosotros ya teníamos el brote años antes, ¿no? 10 años atrás, en septiembre teníamos el brote del monte, hoy no lo tenemos. Sabíamos que si se produció un chispazo, ya sea por accidente, por una piedra que se caía, o por cualquier cosa, iba a producir algo así. Y bueno, se produjo el cambio climático, las lluvias nuestras son supuestamente en noviembre, diciembre, se trasladan en enero. Convengamos que se ha quemado también el filtro que nosotros necesitábamos, que es el bosque que nos contenía las tormentas arriba. Pues hoy una tormenta que caiga arriba llega al bajo, así que seguramente vamos a tener algunos problemas de inundación en la zona baja, pero ya debemos ir previniendo todo eso. O sea, van a tener que pensar en defensa de entrada. Hemos hecho defensa en los ríos, pero aparte estamos limpiando también los ríos, que es para que fluya el agua rápido y no nos produzca los problemas que consideramos que se pueden producir. ¿Cuántos productores se han visto afectados, o cuántos tienen dimensión ustedes que se han visto afectados? No, directamente en la zona de incendio hemos tenido el campo quemado, y en el medio han quedado 12 productores, que se salvamos rápido de la gente, de ellos mismos, ¿no? Pero indirectamente hay muchísimos productores afectados por esto. ¿Apoyo del gobierno provincial han recibido en este sentido, más allá de los aportes que ustedes pueden haber hecho desde el municipio? Sí, sí, estamos recibiendo aportes del Ministerio de la Producción por orden del gobernador y de Medio Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente, porque como se quemó el monte, se quemó la pastura, entonces estamos llevando alfalfa a través del Ministerio de la Producción y leña para la gente que vive en el lugar a través de Medio Ambiente. Bueno, se encuentra con una dificultad, que de paso hay poco pasto. ¿Poca alfalfa? En el valle habíamos vendido toda la producción de alfalfa, todos los alfalferos vendieron la producción y tenemos que venir a buscar a la zona 25 de mayo, menos mal que estamos encontrando, porque esto no es que sea esta semana o la otra, esto viene para largo, acuérdate que hay una planta para brotar después que se quema y en el monte tarda 6, 7, 8 meses. Bueno, esa es la época donde hay que estar asistiendo a los productores. Estamos hablando de cuántos fardos ahora por... El primer viaje hemos llevado 600 fardos, y eso lo que estamos llevando, nos hemos armado para llevarlo periódicamente a los productores de la zona. ¿Y con el tema del agua para esta gente? Tienen, gracias a Dios. En la zona de la sierra hay mucha agua, hay zonas de vertientes todavía, ríos con agua, así que gracias a Dios en eso estamos cubiertos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.